intervendrán, en primer lugar, los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia de mayor a menor y, a continuación, los grupos parlamentarios que no la han solicitado de menor a mayor. En consecuencia, después de agradecerle su disposición al señor Mata, tiene la palabra la representación del Grupo Parlamentario Socialista. No sé quién. Adelante. Señor Ponce, adelante. Sí, gracias, presidente. Buen día, buenos días, señor Mata. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, queremos agradecerle que usted comparezca aquí. Y, sobre todo, creemos que es importante porque usted, durante una buena época de este país, fue una de las joyas de la corona del Partido Popular. Usted ha sido ministro, ha sido presidente de mi comunidad autónoma, de Baleares, ha sido secretario general del Partido Popular y usted es uno de los, creo que de uno de los pocos perfiles que va a estar en esta comisión, que puede explicar lo que la sentencia del caso Gürtel narra como una situación de corrupción sistémica del Partido Popular. Usted se acordará que usted es el hombre del hágase y usted, durante sus años de presidente de la comunidad, fue una persona que, a través de la ejecución de un plan que se llevó a cabo desde la sede de la presidencia, hizo obras, hizo hospitales, hizo metros, proyectaba óperas. Y todo eso no podía ser una cosa aislada, estaba dentro de una situación de partido, como se ha ido probando. Y yo le quiero preguntar, porque usted hoy tiene una gran oportunidad aquí, en esta comisión, ¿usted nos puede explicar cómo se hacía todo esto? ¿Usted puede darnos los detalles de cómo se hacían estas cosas, señor Matas? Sí, buen día. Buenos días. Es que no he entendido muy bien el contenido de la pregunta. Es decir, me está pidiendo que le explique cómo se hacía la labor de gobierno, del gobierno balear, o qué es exactamente lo que me estás pidiendo, por favor. Bueno, yo le pregunto de una forma clara cómo funcionaba el sistema por el cual usted está en la cárcel hoy. ¿Cómo funcionaba ese sistema? Y le voy a hacer una segunda pregunta. ¿Usted recibía instrucciones de alguien, como el presidente en aquella época, José María Aznar, del presidente Rajoy o de quién? Porque nosotros no nos podemos creer que usted actuara en solitario, señor Matas. Pues, muchas gracias. Pues, le explico. Bueno, yo tengo una causa, una causa principal del año 2008, y esta causa se ha dividido por cuestiones procesales en 28 piezas, como usted ha hecho referencia, y prácticamente todas, excepto todos, ya están juzgadas o archivadas. Efectivamente, como usted muy bien dice, el balance ha sido una pena, una... Oiga, es que se me ha ido la señal. Lo escuchamos, lo escuchamos. Sí, vale. Es que yo ahora he perdido la señal, pero bueno, básicamente el balance de esta causa ha sido una condena de nueve meses por tráfico de influencias y la condena actual del caso NOS, insisto, pendiente todavía de dos piezas. Entonces, esto sí, supongo que es a lo que usted se refiere, porque son los delitos que yo he cometido y por los que estoy pagando la pena. Y la actual, la de NOS, como usted también muy bien sabe, como recoge la sentencia, con una atenuante especial muy cualificada por confesión y reparación del daño. Entonces, ¿estos son los delitos? No, no otros. La gestión del gobierno se realizaba de acuerdo con la legislación vigente, absolutamente independiente en cada comunidad autónoma, como es mi caso. Y yo nunca he recibido ninguna instrucción ni del señor Rajoy, ni del señor Aznar, ni de nadie que no tuviera ninguna potestad legislativa elegida por los ciudadanos de Baleares. O sea, que usted se reafirma en que personas que están libres, porque usted en cambio está en la cárcel, no tiene nada que ver con la financiación ilegal del PP. Usted está diciendo que usted es el único responsable, que esto era una cosa que usted hacía como presidente de la comunidad autónoma, al margen de todo lo que estaba sucediendo en el resto de España y también en Valencia, en Madrid, etcétera. Bueno, insisto, el balance de diez años de instrucción es una pena de nueve meses por tráfico de influencias, que lógicamente es solo imputable a mí, a nadie más. Y la condena actual del caso NOS, insisto, con atenuante de confesión y reparación, y la decisión, las decisiones por las que estoy aquí y no otras, que son las que afectan al caso NOS, Urdangarín, vamos, son absolutamente autónomas tomadas por mí y yo soy el único responsable y por esto he tenido que asumir mi responsabilidad y mi condena. O sea, que usted es el único responsable y todos los demás no sabían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo en Baleares. Es que usted me perdonará, pero yo quiero concretar. Es decir, yo estoy aquí por el caso NOS y antes por tráfico de influencias. No por nada más, es que, perdóneme, pero intento, creo que usted intenta decir que hay muchas más cosas. Es que hay esto, no hay nada más. Entonces, en el caso NOS, soy yo el responsable. Es decir, soy yo el que se entrevista con el señor Urdangarín, soy yo el que comete el error por el cual estoy hoy pagando la pena y soy el único responsable. Bien, vayamos a otra pregunta. Vayamos al 1995 antes de que usted fuera presidente de la comunidad autónoma. ¿Usted volvería a hacer exactamente lo mismo? Es decir, ¿repetiría todo igual? ¿Qué es lo que no repetiría? ¿Se arrepiente usted de algo? Porque he visto que aparentemente no parece que se arrepienta de nada. Al menos no le he oído decir perdón. No, usted no me acaba, discúlpeme. ¿Usted conoce la sentencia del caso NOS? ¿Usted qué cree? Es que me parece que no, porque en el caso NOS recoge un atenuante muy cualificada por confesión y reparación del daño. Y que usted ahora me esté diciendo a mí que yo no he pedido perdón y que no he asumido mis culpas y que no me he equivocado y que no he asumido que me he equivocado, no lo entiendo. Es decir, estoy aquí en estos momentos, insisto, con una sentencia que reconoce la confesión y la reparación del daño. Señor Matas, yo creo que siendo de Baleares, la verdad es que lo que me sucede es que me da vergüenza estar aquí delante de usted. Me da vergüenza, me avergüenzo, se lo digo de verdad. Por tanto, creo que sería importante que no me dijera usted que yo no conozco el caso NOS. A mí me da vergüenza tener usted delante y me sabe extremadamente mal que yo esté aquí. Pero yo lo quería preguntar, yo lo que le estoy preguntando, yo no le estoy haciendo de juez. Yo le estoy preguntando políticamente, le estoy haciendo, porque este es el objetivo de esta comisión. Yo, por ejemplo, le pregunto, yo le he preguntado, le he dicho al principio que usted era una de las joyas de la corona del Partido Popular. Usted, usted lo sabe, usted fue secretario general del Partido Popular en Baleares. Le recuerdo que el Partido Popular de Baleares aún tiene que devolver una serie de miles de euros por la campaña del 2007. Usted acaba de reconocer que dopó la campaña del 2003 y del 2007. Lo acaba de reconocer. Usted quiere decirme que usted no sabía nada de la conexión territorial entre las cajas B y si nutrían a la caja B de Madrid. Usted está diciendo que era una entidad autónoma, un ovni dentro del conjunto. Y yo le quiero preguntar, le quiero preguntar. Usted ha dicho que era la persona que era el único, principal y finalizador de todo. ¿Usted me puede decir si a nivel de lo que usted conoce, lo que usted debería conocer, porque usted era amigo del presidente Aznar, usted fue muy amigo del presidente Rajoy. ¿Usted me podría decir si cree que hay un nexo de unión entre esas cajas B y me podría decir quién cree que es el nexo político de esas cajas B territoriales? Si usted era, diríamos, el hombre del ágase en Baleares, ¿usted quién cree que sería políticamente el hombre del ágase en Madrid? ¿Se le ocurre a alguien? Bueno, en primer lugar, también entiendo que usted comprenderá que yo también sienta vergüenza de que usted no tenga ningún interés en conocer la realidad ni en sentar la realidad en un lugar como el Congreso de los Diputados. Es decir, le vuelvo a repetir, de los delitos que yo sí he cometido, el tráfico de influencias y lo que estoy cumpliendo por el caso nos, me siento absolutamente responsable, he pedido disculpas, pido disculpas y también le pido disculpas a usted, pero por estos dos delitos que sí he cometido. Después de diez años de instrucción, los delitos que no he cometido, porque así se han demostrado, siento vergüenza que usted intente sentar la sombra de duda de que estos otros delitos he cometido. No hay nada más. Hay dos piezas pendientes, pero no hay nada más. Por lo tanto, soy responsable de estas piezas. Yo le he dejado hablar, le ruego que me deje hablar, ¿vale? De estas dos piezas he pedido perdón y de los delitos cometidos he pedido perdón, reiteradamente, y por eso estoy aquí. Pero no hay nada más y los demás no los he cometido. Entonces, independientemente de que usted quiera sentar una nebulosa de que hay mucho más, insisto, creo que diez años son suficientes para demostrar que no hay nada más, respecto a la otra pregunta le diré que absolutamente no. No tengo ningún conocimiento de ninguna caja B, no tengo ningún conocimiento que en ningún momento nadie, ni el presidente Andal, ni el señor Rajoy, nadie se metiera en absoluto en las cuentas de Baleares, en lo que se hacía en Baleares. Y respecto a la última afirmación que usted ha hecho, le diré que respecto a una causa en estos momentos que está pendiente de sentencia, yo entenderá que no puedo hacer ningún comentario. Pero creo que me lo respete. No, y lo entiendo, y por eso le he hecho las preguntas que creo que son las que le permiten tener una oportunidad para contestar a los ciudadanos de este país sobre su actuación como presidente de una comunidad, como ministro y como secretario general del Partido Popular. En el Partido Popular no hay secretario general ejecutivo, no hay presidente. En cualquier caso, le diré que el Partido Popular de Baleares del que sí he sido responsable, durante estos 10 años de instrucción, la pieza general a la que me he referido se ha dividido en 28 piezas. En 20 yo he estado acusado, con el balance que le he dicho anteriormente, excepto las dos que quedan, y de las 8 en las que yo no estaba imputado, había una causa que se abrió, y que no es noticia porque se ha abierto y se ha juzgado, sobre delito electoral. Esta causa se juzgó, se sentenció, en ella el gerente del Partido Popular de Baleares reconoció el pago de servicios sin factura, para ajustar la contabilidad electoral, se condenó, hubo condena, y yo he asumido esa responsabilidad. Al margen, se abre una causa contra la financiación del Partido Popular, que se archiva, por lo tanto, el balance de mi gestión como presidente del partido, en Baleares, sin ninguna orden y sin ninguna conexión, con nada que no sea Baleares, que quede claro, ha sido que sí se ha reconocido que se habían producido pagos de servicios sin facturas y para ajustar la contabilidad electoral, de lo cual yo he asumido la responsabilidad política, lógicamente, y no ha habido financiación ilegal ni financiación irregular porque la instrucción ha archivado el caso. Voy a insistirle sobre lo que usted dijo sobre las campañas del 2003 y del 2007. Usted dijo que al final que hicieron trampas. Yo recuerdo esas campañas, sobre todo la del 2007, que usted nos miraba desde un edificio, de arriba abajo. ¿Alguien lo sabía en Madrid que esas campañas estaban dopadas? Estas campañas, si es que estas campañas, la del 2003, se refiere a que estaban dopadas porque hubo un reconocimiento de pagos de facturas. Se refiere a esto, ¿verdad? Sí, pues yo creo que esto es un problema de contabilidad electoral, sinceramente, y nadie sabía y tenía por qué saber esto. Es una cuestión de los gestores económicos del partido que se ha reconocido y yo no creo que esto sea para una campaña. Señor Matas, hay muchas personas que en estos días me han pedido que le pregunte qué hace usted aquí, que usted debería estar en Wall Street, porque usted durante todos esos años era un verdadero mago de las finanzas. ¿Usted tenía pisos en Madrid? Usted llegó a tener un palacete, por cierto, en una calle en la que Carlos V se paseó diciendo qué bellas casas tiene Mallorca. Usted tuvo propiedades delante del mar. Yo le pregunto, ¿usted de qué vivía en esos años? Usted también estuvo en Washington. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo puede explicarle a la gente, a la gente que le está viendo, de qué vivía usted? Porque la gente no lo entiende. La gente sigue pensando que, pese a lo que usted dice, usted tiene... ¿Usted podría decirnos que usted nunca ha tenido dinero de una caja B en un paraíso fiscal que le ha servido para ir tirando estos años? ¿Usted puede negarlo aquí? Simplemente, usted sabe, usted sabe que, por ejemplo, usted estuvo en Washington viviendo a cuerpo de rey y nadie sabe de qué vivía usted. Mire, verá, durante estos diez años de instrucción, a duras penas me he podido defender judicial. Y me he defendido, balance ha sido el que ha sido. ¿Qué hago aquí? Pagar un error que cometí con el caso Nos, con el caso El Tangarín y del cual he confesado, he reparado el daño y he pagado. El problema es que durante estos diez años le garantizo que no he tenido ninguna posibilidad de defenderme de acusaciones falsas como las que está haciendo usted, absolutamente falsas. Yo he tenido pisos en Madrid y que he vivido a cuerpo de rey. Esto es una calumnia que no sé cómo se permite en estos momentos de entorno como este el decirla, pero tenía siempre una esperanza. Era que después de diez años de instrucción el Estado de Derecho pusiera las cosas en su sitio y dijera ¿qué es lo que yo he cometido? ¿Qué es lo que no he cometido? Después de estos diez años el balance es el que. Pero también es decir, estos delitos que sí he cometido como el de nos que estoy aquí. Esto también quiere decir que los otros delitos no los he cometido. Yo no me he enriquecido ilegalmente. No he tenido ningún delito fiscal, no he tenido ningún delito de blanqueo, no he tenido ningún delito de apropiación indebida. Con lo cual usted no tiene derecho a calumniar después de diez años de instrucción y que la justicia diga que yo no me he enriquecido ilegalmente y que si he tenido una casa la he comprado con dinero, con mi dinero absolutamente legal. Después de diez años de instrucción de la justicia. Claro, si el Estado de Derecho no me va a dar esta cobertura y aquellos delitos que usted me está imputando aunque sea de forma subyacente, esos delitos la justicia durante diez años ha dicho que yo no he cometido, que el Estado de Derecho no me para en esto, es imposible. Yo no le calumno, yo le pregunto y además eso ha estado en todos los medios de los últimos diez años, señor Matas. Le pregunto porque me queda un minuto y medio, seguro que el resto de intervinientes podrán preguntarle y usted podrá contestar. Yo le pregunto una cosa sobre el caso ¿Usted cree todavía que desde la Administración Pública se puede dar un trato de favor a alguien por su procedencia? Y le pregunto ¿quién cree usted que es más culpable de esta situación? ¿Usted o el señor Rudangarín? A la primera pregunta ¿no se puede dar? ¿Me equivoqué? ¿No se puede dar? Esta equivocación no se la estoy reconociendo a usted, la he reconocido en juicio. ¿Me equivoqué? Y yo soy culpable de lo que yo he hecho, de lo que ha hecho el señor Rudangarín, pues allá él. Yo soy responsable de lo que yo he hecho con el dinero de los ciudadanos de las islas rurales. Y esa es mi culpa y esa es mi responsabilidad y por esto estoy aquí. No por otra cosa de las que usted dice y de las que usted intenta tirar la piedra y esconderla. Muchas gracias. ¿Me está usted acusando, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito? No, yo lo estoy preguntando. Es que se ha activado. Es muy diferente. Es usted que tiene que contestar las preguntas, no hacerme acusaciones a mí. Vamos a no alterar, por favor, señor Matajel. El procedimiento. Yo sé que esto es desagradable, pero es muy importante no alterar el procedimiento. Las preguntas, las fórmulas... Disculpe, presidente. No, yo solamente leo la última pregunta. ¿Qué le sugiere esta frase? Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume y todos vosotros hicisteis en Baleares. Muchísimas gracias por sus respuestas, señor Matas. Pues no tengo... ¿Se me oye? Es que ya no se ha cortado. Sí, sí, se le escucha bien, ¿eh? Ah, es que se ha cortado. Pues no tengo nada que decir a esta última pregunta. Prefiero no responder. Muy bien. Muchísimas gracias. A usted. Tiene ahora la palabra en representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea el señor Illanes. Buen día, señor Matas. Buen día. Vamos a poner las cosas en su sitio. Verá, lamento enormemente que tengamos que hacer la comparecencia por este sistema de videoconferencia. Previamente a usted ha comparecido aquí el señor Trillo y me hubiese gustado que hubiese visto usted la corte que le ha acompañado entrando en esta sala. Ha venido incluso la portavoz adjunta del Partido Popular a arropar al señor Trillo y me hubiese encantado ver quién le acompañaba a usted entrando en esta sala del Partido Popular. Pero bueno, por otra parte compruebo que sigue usted confesando las cosas como las confesó en el caso Nos. Confiesa las cosas pero siempre con la boca pequeña. Aquí sigue confesando las cosas con la boca pequeña. Y además estaba usted acusando a quien le ha preguntado del Partido Socialista de que le estaba calumniando. Bueno, pues a ver si tiene usted valor de decir que yo también le voy a empezar a calumniar. Señor Matas, usted exclusivamente está condenado por el caso de tráfico de influencias con el periodista Antonio Alemán y por el caso Nos por haber utilizado dinero público de toda la ciudadanía de Baleares en favor de un señor vinculado a la Casa Real yerno del que entonces era jefe del Estado y cuñado del que actualmente es jefe del Estado porque si no me equivoco en el caso en el que su mujer fue contratada gratuitamente por un grupo hotelero a cambio de ningún tipo de trabajo usted fue condenada por cohecho. ¿Me estoy equivocando señor Matas? Esta fue una condena efectivamente si, si si me permite que se me explique bien, bien ya sé que no fue aparte de la no, no déjeme que lo explique por favor si, si, si esta fue una condena que efectivamente fue una condena por un cohecho que es propio o impropio no me acuerdo bueno, es igual no me preocupa fue por un cohecho no, a mí sí a mí sí porque se trata de un favor solicitado a un amigo que no tenía nada que ver con la administración que no recibió ningún favor de la administración y por ello la culpa la sentencia de este caso fue pagar una multa de mil euros muy bien seguimos palmarena contratación de los arquitectos del velódromo usted está condenado por prevaricación ¿no? sí vale ya no son solo dos condenas por cierto en el caso del teatro de la ópera usted también está condenado por prevaricación o por cohecho ¿no? señor Matás por cohecho no ¿por prevaricación? yo no he sido condenado por ningún cohecho a cambio de haber recibido nada ni ningún favor no, no si me permite contestar sí, sí, sí claro, claro vamos a ver yo creo que usted mejor que nadie creo que usted es un jurista de reconocido prestigio sabe lo que yo voy a intentar explicar yo tengo una causa del año 2008 por las razones que usted conocerá mejor que yo se divide en piezas ¿vale? son 28 piezas de las 28 piezas estoy acusado en 20 ¿eh? quedan dos pendientes la ley creo y usted me corregirá dice que aunque por economía procesal una pieza se divida en 28 piezas esa división no puede perjudicar al juzgado es decir yo solo puedo ser condenado por un delito de prevaricación un delito continuado eso sí pero un delito de hecho yo solo puedo cumplir la pena que se aplicaría si el juicio se hubiera realizado sin dividir la causa en piezas no no la prevaricación que hoy estoy aquí es la misma que las otras no puede multiplicarse por 28 es decir yo he cometido un delito de prevaricación no 28 aunque se hayan juzgado 28 piezas y usted esto debería aclararlo porque usted sabe más que yo de estas cosas está muy bien la clase de derecho procesal que me ha dado usted y que nos ha dado a todos sobre todo de derecho penal sobre todo teniendo en cuenta que usted ha sido condenado varias veces por varios delitos de prevaricación lo que es cierto es que a la hora de computar la pena bueno pues se ha acudido a este digamos que a este instrumento que contempla el código penal pero continúo continúo porque bueno parece que aquí le estamos calumniando constantemente en el caso de marketing está usted acusado de prevaricación malversación y fraude es cierto en el caso de en el caso over marketing si una puntualización respecto a lo que acaba de decir usted es decir esto no es un instrumento legal es decir yo solo puedo ser condenado por un delito continuado pero un delito corríjame muy bien es así o no es así no voy a entrar en disquisiciones procesales señor Mata ya veo que se ha aprendido usted la ley de juicio de evento criminal y el código penal de memoria ha tenido tiempo es muy importante que quede claro que aunque haya distintos juicios la pena no se puede multiplicar por 28 es solo una la pena de over marketing es la misma que estoy cumpliendo ahora aquí con lo cual sería un delito continuado pero no sería un nuevo delito muy bien señor Mata me encanta escucharle hablar de que ha cometido usted un delito continuado de prevaricación es decir de que estuvo usted prevaricando durante varios años pero vamos vamos a lo que nos interesa verá me voy a remontar mucho hace un momento la portavoz del Partido Popular ha hablado de una causa general contra el Partido Popular y parece que efectivamente piden limitaciones temporales pero yo aquí me tengo que remontar me tengo que remontar al caso túnel de Sawyer ¿le suena señor Mata? supongo que sí sí en el túnel de Sawyer estaba acusado el que entonces era presidente de la comunidad autónoma de Baleares el señor Cañellas que fue bueno del que se dijo en la sentencia que se dictó que había cometido un delito de cohecho pero se le absolvió por la prescripción del delito en esa sentencia del caso túnel de Sawyer por cierto yo tuve la oportunidad de juzgar la parte no política del caso túnel de Sawyer y Antonio Cuart que fue la otra parte del cohecho acabó condenado ingresando en prisión por el túnel de Sawyer el señor Cañellas presumía públicamente de que le habían dicho que había cometido un delito de cohecho pero no había tenido que pagar por ese delito de cohecho por cierto en esa sentencia ya se reconoce que se financiaron ilegalmente las campañas electorales para las elecciones autonómicas de 1989 y 1991 ¿tiene usted constancia de esto señor Matas? Sí, claro Tiene constancia por lo tanto ya desde 1989 que coincide exactamente en lo temporal con el obiter dicta que tiene la sentencia Gürtel en donde se dice que el Partido Popular se ha venido financiando ilegalmente y ha tenido una caja B desde 1989 el Partido Popular en Baleares se ha financiado ilegalmente No Sí En el año 1990 Un momentito un momentito señor Matas Un momentito Déjeme continuar Usted en el gobierno que entró a gobernar en Baleares en el año 1991 estaba de conseller ¿verdad? Sí Por lo tanto usted estaba en un gobierno que había manejado por un partido que había hecho trampas en la campaña electoral puesto que había financiado ilegalmente esa campaña electoral ¿es así? Bueno si usted lo dice es que son 30 años y yo esto es No se acuerda del caso Túnel de Soller Sí perfectamente Pues entonces no es que lo diga yo es que lo dice la sentencia del caso Túnel de Soller No se lo pongo en duda Muy bien Usted también entró a gobernar de 1995 a 1999 es más empezó como conseller pero acabó como presidente del gobierno 96 No 96 96 96 en el 96 fue usted presidente del gobierno Sí pero en el 95 estaba de conseller Sí Efectivamente por lo tanto tengo razón en lo que le estoy diciendo Oiga ¿no se financió tampoco ilegalmente esa campaña electoral? ¿Cuál? La de 1995 Que yo sepa no Que usted sepa no Se lo digo porque es sorprendente que en las siguientes campañas en las que usted ha estado implicado en el gobierno de las Islas Baleares concretamente en 2003 y en 2007 también se financió ilegalmente la campaña electoral verá y en el no Verá déjeme que continúe Usted ha hablado antes del gerente del Partido Popular que reconoció que efectivamente la campaña del 2003 y del 2007 se habían financiado ilegalmente ¿Ese gerente del Partido Popular se llama Fernando Areal? Solo es esta pregunta Esa es la pregunta Sí, sí Y este señor tiene Y este señor Perdón señor Matas Este señor Un momentito Este señor tiene relación familiar con usted Sin duda Es mi cuñado ¿Qué relación tiene? Es su cuñado Por lo tanto me imagino que la financiación ilegal del Partido Popular ¿Qué se hacía? En la comida de Navidad En la comida del segundo día de Pascua ¿Cuándo decidían ustedes quién tenía que ingresar dinero en negro al partido? ¿Cómo favorecer a quienes les habían hecho las campañas publicitarias de años anteriores? Porque claro antes cuando hablaba usted del gerente del Partido Popular parecía que era una persona a la que usted prácticamente desconocía absolutamente pero resulta que es su cuñado Por lo tanto si su cuñado ha reconocido que en 2003 y en 2007 se financió ilegalmente la campaña electoral del Partido Popular usted estaba en conocimiento de eso me imagino que su cuñado lo comentaría en alguna de las reuniones familiares ¿No señor Matas? ¿Ya puedo hablar? Sí Vale En primer lugar Sinceramente las campañas del 95 todo esto no sé no tengo conocimiento absolutamente de nada No sé por qué usted se ha saltado la campaña del 99 bueno donde yo era presidente las campañas posteriores 2003-2007 se abre una causa en Baleares durante la instrucción de estos 10 años por la financiación del Partido Popular de Baleares La causa se archiva ¿Vale? Por lo tanto no hay financiación por mucho que usted lo repita no hay financiación ilegal ni regular durante mi mandato del Partido Popular de Baleares y déjeme acabar a mí por favor Sí, sí le voy a dejar y luego voy a hablar yo Que yo le he respetado Entonces el hecho de que el gerente usted sabe perfectamente porque en esta comisión lo han podido constatar cómo funciona en el Partido Popular el sector económico el presidente etcétera ¿Vale? Son compartimentos estancos el presidente se dedica a una cosa y el equipo económico con el gerente a la cabeza se dedica lógicamente a gestionar las cuentas La relación familiar con el gerente espero espero que no ponga en duda su cualificación personal su absoluta honradez y austeridad demostrada a lo largo de estos 10 años de instrucción y que la única falta que ha cometido que no es poco es que ha reconocido que se habían producido pagos de puntualmente servicios sin factura para ajustar la contabilidad electoral que es algo que estoy seguro que usted podría también debatir el tema de la contabilidad electoral yo como presidente asumo esa responsabilidad porque no soy pero eso no significa que el partido haya tenido financiación legal por mucho que se repita claro se abre una causa judicial se archiva porque no hay financiación legal usted sigue diciendo que hay financiación ilegal entonces ¿de qué sirve el Estado de Derecho? Pues yo lo voy a explicar de qué sirve evidentemente no se puede seguir una causa penal por una financiación ilegal del año 2003 o del año 2007 porque entonces la financiación ilegal no era delito señor Matas pero usted ha reconocido en el caso de Overmarketing en su declaración y consta así si quiere leemos todos los periódicos de Baleares que efectivamente el Partido Popular en 2003 y en 2007 se financió ilegalmente que no haya respuesta penal a esa financiación ilegal es lógico porque el delito de financiación ilegal se introduce en el código penal en el año 2015 por lo tanto no me diga usted historia claro que digo claramente tomando sus palabras en el juicio de Overmarketing que el Partido Popular en el año 2003 y en el año 2007 en Baleares se financió ilegalmente ¿así? claro me toca me toca jamás he dicho esto me tiene usted a mí aquí delante y si le sirve mi palabra en lugar de interpretaciones de terceros jamás he dicho que el Partido Popular se haya financiado ilegalmente ni ni irregularmente cuando se abre la causa por la financiación del partido el juez instructor archiva esta causa porque no encuentra motivos por los cuales usted pueda decir que el Partido Popular se ha financiado ni irregularmente ni legalmente y yo jamás lo he dicho porque esto no es verdad y no es verdad y la justicia lo ha corroborado y además insisto que es algo muy distinto al hecho de que si se hayan reconocido pagos puntuales que no hay noticia ahora nadie está reconociendo nada fue un juicio que se celebró hace dos años donde existió una condena por delito electoral se asumió la condena y yo como superior jerárquico asumo toda la responsabilidad no hay financiación ilegal del Partido Popular en Baleares durante mi mandato si hay financiación reconocida en la sentencia en la sentencia de Soyer y hay financiación ilegal reconocida por su cuñado el gerente del Partido Popular en el año 2003 por lo tanto no me diga que no porque si hubo financiación ilegal de todas maneras vamos a pasar al siguiente al siguiente panel iba a preguntarle por su estapa en el gobierno porque el otro día tuvimos la desgraciada oportunidad de escuchar al señor Aznar un personaje realmente siniestro en la historia de este país defender la honorabilidad de todos sus ministros y resulta que estamos hablando con usted en el locutorio de la prisión de Aranjuez por lo tanto parece evidente que no eran tan honorables todos sus ministros vamos a hablar del hospital de referencia de las Islas Baleares vamos a hablar de esos espaces y me va a decir ya lo sé que eso está todavía pendiente de juicio pero aún así yo voy a decir que ahí está usted acusado de prevaricación debe ser la prevaricación continuada esta a la que usted tanto alude de fraude de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos oiga señor Matas en el caso Son Espaces me refiero en la construcción del hospital de Son Espaces hubo fondos que se destinaron para pagar la construcción o las obras en la sede nacional del Partido Popular en la calle Genova en Madrid quiero volver atrás para que no quede su acusación sin contestar no estoy acusando absolutamente nada estoy preguntando estoy preguntando señor Matas para que no quede su afirmación disculpe mi pregunta sí su pregunta eso mi pregunta no mi acusación no no ha habido financiación ilegal ni regular del Partido Popular de Balea es mi mandato y el gerente reconoce no financiación sino pago puntual de servicios sin facturas para ajustar la contabilidad electoral todo lo demás se lo inventa usted puede estar usted puede estar usted me va a contestar sobre lo que le he preguntado de Son Espaces sí naturalmente si me da usted la oportunidad también sobre Son Espaces y usted debería entender mejor que nadie no puedo hacer absolutamente ninguna declaración de un tema que está en instrucción y soy yo dice perfecto pues por eso le he dicho que probablemente no es que no tenga ganas no 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 probablemente probablemente no es que no tenga ganas pero usted entiende perfectamente mejor que nadie está está usted en su perfecto derecho se lo digo porque aquí tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Villarmil sabe usted que en el caso de Son Espaces se habla de si primero iba a ser la empresa vinculada al señor Villarmil quien iba a construir el hospital de referencia de Baleares estamos hablando de una obra pública muy importante el partido popular siempre está relacionado en este tipo de cuestiones con obras públicas enormemente importantes en Baleares una de ellas es el túnel de Sawyer en el año en que se acometieron las obras era una obra pública muy importante el hospital de Son Espaces es el hospital de referencia se lo digo porque el señor Villarmil que primero iba a construir el hospital pero luego no lo construyó y al final lo hizo una empresa vinculada al señor Florentino Pérez dijo que había dejado de trabajar en Baleares porque estaba harto de que le pidiesen dinero ¿qué le parece eso señor Matas? Pues me parece que él sabrá lo que dice y él sabrá lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer yo nunca le he pedido nada y que no me consta que nadie le haya pedido nada pero sí quiero dejar clara una cosa que creo que no vulneraré ningún proceso judicial a no ser que mi abogado luego me llame la atención solo recordarle que al final quien hace que se revise la decisión de la mesa de contratación que daba la adjudicación al señor Villarmil soy yo y yo soy el que solicito a un órgano externo independiente que revise el proceso y las puntuaciones y cuando se revisa y se cambia la adjudicación por este organismo independiente se acata la decisión de este organismo independiente y el hospital se adjudica a quien ha dictaminado este organismo independiente como es la junta consultiva solo para que quede claro cuál ha sido el final de esta historia de la construcción del hospital que la adjudicación del hospital de referencia al final el criterio es el que decide un órgano independiente como la junta el consejo consultivo es así o no no voy a hacer ninguna pregunta simplemente voy a hacer un mínimo comentario si luego el señor Matas quiere hacer alguna postilla estaré encantado de que la haga pero mire pese a su enorme habilidad porque tiene usted una enorme habilidad alguien que fue conseller con usted como el señor Cardona está cumpliendo 16 años de prisión por hechos de mucha menor gravedad de los que usted fue cometiendo a lo largo de su andadura política tiene muy claro muy claro toda la ciudadanía de Baleares que si usted hoy está hablando desde el locutorio de la cárcel de Aranjuez es porque usted se dedicó a malversar y a utilizar de manera desviada e indebida el dinero público que todos los ciudadanos de Baleares le confiaron y que pese a toda su retórica usted está cumpliendo una mínima condena de prisión de la que le debería corresponder y está todavía a tiempo de pedir de verdad perdón a toda la ciudadanía de Baleares algo que no ha hecho y no me vuelva a decir lo del arrepentimiento que le han apreciado en la sentencia del caso no porque eso no es lo que le reclama a la ciudadanía de la comunidad autónoma muchas gracias señor presidente muchas gracias señor si me gustaría contestar bien tiene un minuto porque no es una pregunta que se ha hecho vale pues lo que quiero decir es que es cierto que estoy aquí porque he cometido estos delitos del caso no he pedido disculpas reiteradamente he reparado el daño he confesado que había efectivamente hecho un trato de favor con el tema de Urdangarín y no es cierto porque vaya concepción que tiene usted del estado de derecho todavía se atreve a decir que he cometido delitos que después de 10 años de instrucción los jueces han dicho que no he comelido entonces ¿cuál es el estado de derecho? ¿dónde se puede acoger? es decir cuando te condenan es porque lo has hecho de acuerdo yo he hecho soy culpable en el caso Urdangarín pero no soy culpable en los casos que la justicia ha archivado porque no he cometido por mucho que usted lo diga gracias señor la palabra en representación del grupo parlamentario de jerez republicana el señor Rufián muchas gracias señor presidente buenos días señor matas buen día buen día es un poco surrealista esto está mirando una tele donde usted está en una cárcel pero bueno intentaremos hacerlo de la manera más normal posible la pregunta es mítica si nos ha seguido ¿se avergüenza usted de algo? perdón no he oído esto va a ser complicado que si se avergüenza usted de algo sí claro ¿ah sí? sí sí por supuesto ¿de qué? me estoy sorprendiendo es que perdón es que es el primer compareciente que me responde que sí así que pues yo estoy naturalmente y me alegro y siento las dificultades de la conexión pero intento colaborar en la medida de mis posibilidades naturalmente yo estoy insisto el balance de estas 20 piezas es una pena de nueve meses de tráfico que sí he cometido me arrepiento y me avergüenza de ella y mucho más de la actual que es por la que estoy cumpliendo esta pena que es el caso Urbangarín tanto me avergüenzo que en el juicio ¿eh? vendí todo lo que tenía ingresé todo el dinero para reparar el daño y confesé la comisión del delito y por esta circunstancia en la sentencia se recoge un atenuante muy cualificada por confesión por tanto claro que me avergüenzo me avergüenzo de lo que he hecho lo que no me avergüenzo es de lo que no he hecho y usted quiere aprovechar como le digo que es el primer compareciente que de hecho reconoce que sí y está reconociendo la verdad es que estoy de acuerdo con el compañero de Podemos un tercio casi de los delitos que se le imputan pero bueno da igual usted quiere aprovechar esta pregunta que le hago para pedir perdón a la ciudadanía sobre todo por el saqueo de Baleares mire empezando por el final absolutamente sí lo ha hecho en juicio es decir usted no se vaya a creer que esta es una primicia no no ya ya me consta es decir yo en juicio y en mi declaración he pedido perdón a los ciudadanos esta consta en el acta del juicio por lo tanto lógicamente por el caso Urdangarín ahora bien ahora bien no puede usted sentar la sombra de duda de que he cometido un tercio de los delitos que he cometido no sé qué ha dicho es que es mentira es decir si después de que la instrucción judicial dictamine qué es lo que he cometido y qué es lo que no ha cometido 10 años insisto claro si usted no le importa mira hacia otro lado porque lo que haga la justicia a usted no le importa si hay delito sí que le importa pero si no hay delito usted dirá que lo hay igual pues yo no puedo aceptar eso no lo acaba de entender que miro yo para otro lado sí cuando le estoy contando que usted me está imputando unos delitos que yo no he cometido no 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 miraba miraba mi compañero no yo mire señor Matas yo sé que usted está en esa posición yo por algún motivo se lo digo coloquialmente está bastante encabezonado en defender eso pero yo para que la gente que nos está escuchándolo sepa y es algo que le soy sincero ojalá me lo inventara yo ojalá yo aquí fuera un loco que ahora lo que le voy a leer fuera cosa mía pero es que como ha comentado mi compañero de Podemos y seguramente le comentarán absolutamente todos los portavoces pues es que lo dice los jueces y lo dice la prensa entonces es complicada su posición oye aquí usted está imputado y condenado por 12 delitos entonces le leo usted está condenado bueno déjeme acabar y yo aquí voy a acabar el debate usted ahora aquí me puede contar misa usted está condenado por prevaricación está condenado por cohecho por cohecho pasivo está usted sí bueno está usted condenado por malversación está usted condenado por apropiación indebida está usted condenado bueno por falsedad documental está usted condenado por tráfico de influencias está usted condenado por blanqueo de capitales no bueno vale venga sí y está usted condenado por delito cuando venga sí bueno déjeme acabar por delito fiscal y electoral señor Mata después interviene usted entonces ahora como esto como esto es kafkiano y seguramente aquellos que nos están viendo y que nos verán en algún momento seguramente harán google buscarán ya uma matas y verán en todos lados que esto es así pues usted ahora me puede aquí contar misa que yo le respeto y usted sabrá exactamente por qué está tan encabezona con esto vamos que esto son lentejas vamos que está usted condenado por esto ¿no? no ah bueno pues bueno usted está mintiendo vale bueno ya vale vale bueno venga yo sigo ¿vale? es que no sé yo me río por no llorar vale vale ¿puedo hablar? bueno venga sí muchas gracias que me permita hablar muchas gracias a ver es que no sé cómo puedo defenderme es complicado si usted está si claro si alguien como usted diputado en el congreso de los diputados de España me está diciendo a todos los ciudadanos que nos quieren escuchar que yo he sido condenado por blanqueo y por delito fiscal vamos a ver es mentira es que no sé cómo explicárselo es que usted le mire si usted me demuestra que yo estoy condenado por blanqueo vale vale asumo la culpa que usted quiera de acuerdo yo estoy condenado efectivamente por varios de los delitos la prevaricación lógicamente el y los delitos del caso el tráfico de influencias nueve meses penales y los delitos del caso que son algunos de los que usted ha dicho por ninguno más bueno no estoy acusado ni y además perdone diez años de instrucción yo señor le agradezco porque poco a poco va reconociendo cosas como mi compañero de Podemos casi casi le venía a decir que está usted en la cárcel por robar unos donuts pero poco a poco va reconociendo cosas y yo se lo agradezco usted en los últimos veinticinco años ha sido diputado por el PP consejero de economía en un gobierno del PP presidente en Baleares por el PP presidente del partido popular de Baleares y ministro en un gobierno del partido popular ¿es esto correcto? correcto ¿con quién reportaba de Génova la gestión de la caja B en Baleares y sobre todo quién le enseñó a crearla y en definitiva a saquear a la ciudadanía de Baleares? Nunca ha habido una caja B en el partido popular de Baleares y el partido popular de Baleares no reportaba absolutamente con nadie pero bueno y el partido popular no ha hecho ningún saqueo yo señor Matas usted le recuerdo que ahora mismo no nos está hablando desde una capilla nos está hablando desde una cárcel le recuerdo que usted tiene la obligación de no mentir y usted también bueno yo de verdad que no tengo yo de verdad señor Matas no tengo absolutamente ningún interés en mentirle yo estoy aquí y usted está ahí documentese porque me ha dicho que estoy acusado de delitos fiscales de blanqueo usted acaba de decir esto documentese haga su trabajo pero está usted más chulo que un 8 pero vamos a ver pero usted me está acusando de cosas a ver si a ver si conseguimos es bien sencillo pregunta respuesta o intervención intervención señor Matas señor Matas y de verdad a mí me importa bastante poco lo que usted hizo durante su gestión política así que me importa lo que robó le pagó usted o cómo le pagó usted un millón doscientos mil en B a Santiago Calatrava por un anteproyecto de Palacio de la Ópera de Palma que es así como muy grande elocuente como casi todo lo que usted hacía le pagó ¿cómo le pagó esto a Santiago Calatrava? ¿qué me ha dicho en B? en B sí en negro en negro en B es como le llaman los pijos pero vamos nosotros decimos en negro un millón doscientos mil euros a Calatrava en negro le voy a repetir me lo dice como si me lo inventara para que me quede clara la pregunta perdón que me lo está contestando como si yo me lo inventara y le vuelva a repetir que todo lo que se está diciendo hoy aquí o lo ha dicho un juez o lo ha dicho un periodista entonces ahorrese según que tonos señor Matas porque le recuerdo que está en la cárcel discúlpeme si el tono no le parece adecuado bueno es que no sé me está hablando como si esto era en su casa está en la cárcel por robar no yo no estoy en la cárcel por robar yo no estoy en la cárcel por robar por el amor de Dios yo no estoy en la cárcel por robar estoy en la cárcel por el delito por los delitos por los delitos en el caso nos en el caso nos vale usted le pagó un millón doscientos mil al señor Calatrava o no el gobierno balear el gobierno balear adjudicó un contrato al señor Calatrava de un millón doscientos mil euros un proyecto desde mi punto de vista magnífico de reordenación de la bahía de palma presentado en infinidad de foros por el señor Calatrava y que creo que es un proyecto de los que podemos estar orgullosos sinceramente y de B nada lo pagó el gobierno balear de B nada es un expediente de contratación normal ¿cómo va a pagar un gobierno dinero en B? ¿cómo va a pagar un gobierno dinero en B? vale vale pero esto se hizo entonces el palacio de la ópera de palma es que es un plan de ordenación que incluye el anteproyecto de un edificio emblemático que era una ópera pero era un proyecto mucho más extenso porque el señor Calatrava tiene la ventaja la cualidad adicional de que es ingeniero además de arquitecto y hacer puentes complicados y lo que se trataba era que pudiera la reordenación de la vía de palma utilizando un muelle tipo muelle de la fusta de Barcelona que hoy está utilizado para transporte de mercaderías y que nosotros creíamos que se tenía que incorporar a la ciudad vale pero después de pagar este pastón ¿se hizo o no se hizo? si el plan está absolutamente no no que si se hizo no el plan que si se hizo es que es un plan de ordenación anteproyecto claro que está hecho anteproyecto no no que no me haga trampas que si se hizo que si había currantes ahí haciendo es lo único que se encargó es lo único que se encargó no se encargó nada más ¿cómo se va a encargar de hacer un edificio? señor Matas vamos a ver yo usted le pagó a un señor un millón doscientos mil euros para hacer algo que no se hizo ¿es normal o no es normal? vamos a ver el proyecto del señor Calatrava se lo paga el gobierno balear de entrada ¿vale? pero usted preside al gobierno balear va sí pero no soy órgano de contratación quiero decir que para contratar un proyecto de esta envergadura es preciso que haya pues toda una serie de mecanismos de controles etcétera se le encarga se le encarga a este señor un plan de reordenación de la primera línea de la bahía de palma y de la integración de un espacio como el almuelle viejo en la ciudad y un prediseño de un edificio emblemático este trabajo que es el que vale porque un edificio de la ópera perdóneme pero y mucho más de calatrava no cuesta un millón de euros cuesta diez de cermas y usted lo sabe perfectamente si hubieran podido meterlo más yo no me está en otras comunidades autónomas donde el señor calatrava ha hecho experiencias similares lo que cuesta en edificios emblemáticos de esos cartelistas y va a devolver el millón doscientos mil que le ha condenado el juez a devolver es una sentencia firme perdón es una sentencia que no es firme ya pero tiene pensado devolverlo no es firme y si es firme hombre lógicamente a mí no me está en sonomatas que los jueces se cabren tanto con usted porque si le respondo como me está respondiendo hoy aquí se tienen que cabrear un montón le leo es un conseguidor un intermediario un facilitador y había que pagarle peaje ¿cómo íbamos a decirle al duque de palma que convocaríamos un concurso y que se presentara? ¿le suena esto? sí perfectamente ¿qué es? es me parece una declaración mía de fase de instrucción ¿y de quién hablaba? colectivo del señor Lundangarín la pregunta señor Matas es muy simple ¿hasta dónde sabía Juan Carlos de Borbón y Felipe Borbón de las actividades de su yerno y de su cuñado respectivamente? en las que afectan a mi administración nada ¿y otras? ¿cómo que? es que no sé usted le pregunto casi usted cree que yo sé yo le respondo muy claro perdóneme he dicho que no y yo solo puedo responder de lo que yo conozco lo que yo no conozco no lo sé de lo que yo conozco absolutamente nada era un tema del señor Lundangarín con el señor Torres y una empresa conjunta yo con esto ya acabo señor presidente y sobre todo con usted cuando vienen por aquí yo tengo una siempre tengo una curiosidad ustedes actuaban como si como si este país como si estas instituciones fueran suyas durante años durante décadas con una impunidad total total de hecho usted ha reconocido al principio de su intervención un montón de cosas hemos tenido aquí al señor Pablo Crespo la semana pasada yo creo que eso está claro la duda que a mí siempre me asalta es ustedes jamás se plantearon viendo viendo cómo lo hacían que la verdad es que de una forma bastante zafia ustedes nunca se plantearon que en algún momento ustedes podían llegar a perder unas elecciones y que iba a venir alguien fuera quien fuera y que eso lo iba a destapar o sea la pregunta al final es ¿de dónde sale tanta impunidad? o sea ustedes en qué momento pensaron que esto jamás se iba a saber realmente les compensaba le hago una pregunta y yo creo que nos hacemos toda la ciudadanía gracias señor Luciano muchas gracias pues pues ¿puedo responder presidente? sí, sí adelante adelante sí, gracias pues sinceramente en el caso donde usted se refiere yo creía que hacía lo mejor para las filas porque la familia real es un intangible es algo que está por encima de lo que se puede medir con posterioridad y efectivamente con el paso del tiempo pues efectivamente he visto que me equivoqué efectivamente y que tuve un trato en el caso que además hizo que todos los subordinados actuaran de la misma forma que fue un grave error efectivamente en aquel momento no tenía esa consciencia pero la he tenido luego es lo último que le puedo decir muchas gracias señor Mata de nada tiene ahora la palabra en representación del grupo mixto el señor Matuti muchas gracias señor presidente buen día señor Mata buenos días le debo reconocer que usted ha hecho algo poco habitual y ha roto una norma antes se dice que los políticos pecan de inmodestia no suelen ser muy modestos sin embargo usted lo ha sido cierto que lo ha sido para no acordarse de todas las condenas que acompañaban a las primeras que ha señalado pero bueno sea como fuere hay una cuestión que quiero preguntarle antes de nada usted llegó a un acuerdo con el fiscal Pedro Rack para colaborando con la justicia a minorar la carga de lo que pudieran ser las condenas o la condena en el caso este de la acumulación que ha señalado no no ha llegado a ningún acuerdo con él no no ha llegado a un acuerdo mediante escrito conformidad por ejemplo en el caso over marketing en el que reconoce la financiación irregular del partido popular insisto que es un caso que está del que no puedo hablar pero no se reconoce ninguna financiación ilegal del partido no hay escrito de conformidad hay escrito de conformidad y reconocimiento de culpa no si usted tiene si el reconocimiento de culpa pero si usted tiene la bondad de leerse de escrito de conformidad quizás pueda corroborar que no existe un reconocimiento de la sociedad estoy convencido que usted lo conocerá mejor que yo por la cuenta que le tiene por eso no hay financiación ilegal lo veremos lo veremos de acuerdo de acuerdo en cualquier caso sí que quiero felicitarle quiero felicitarle porque repasando un poco lo que eran las previsiones de condena con respecto a la situación actual y pese a que usted esté en la cárcel y no por eso intuye o detecte que pretende hacer ninguna chanza pero en el fondo yo creo que cabe felicitarle porque si uno ve las declaraciones incluso de compañeros de su propio partido en ese tiempo que le auguraban un futuro negro 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 y de muchos años de presidio al final al final de todo y pese al reconocimiento de culpa a usted no le ha salido tan mal comparando por ejemplo con el señor Cardona al que han hablado antes o de alguna otra gente había quien le auguraba para que me entienda más años en el talego que al con de Montecristo y al final lo suyo pues no se va a saldar con una cosa tan gravosa pero hay una cuestión que usted se ha señalado antes y que se la digo así ya de saque porque no es que me afecte mucho pero creo que es bueno para que nos situemos todos recurre en bastantes ocasiones a la palabra mentira a decir que mentimos o a decir que mienten los comparecientes explíqueme que quería decir usted en el 2010 cuando rechazaba todos los delitos todos los delitos que le imputaban y apelaba a su presunción de inocencia porque usted hoy aquí ha reconocido la comisión de algunos delitos cuando mentía antes o ahora en primer lugar no puede ser que el hecho de que diez años de instrucción y diez años de instrucción perdón y veinte piezas veintiocho piezas de una causa contra mí se salden con nueve meses hasta hoy hasta hoy faltan dos causas con nueve meses de tráfico de influencias y los tres años y medio de nos no puede ser que es que todos los demás delitos no los he cometido como dice la justicia enriquecimiento ilícito hablo yo delitos fiscales blanqueo apropiación de vida apropiación de vida es decir no puede ser que no los haya cometido y en segundo lugar y contestando concretamente a su pregunta pues mire efectivamente no era consciente especialmente hasta que he visto toda la instrucción del caso nunca se me habría pasado por la cabeza la dimensión que que ha tomado el caso y sobre todo en ese caso mi responsabilidad y mi culpabilidad no no era consciente no era consciente o sea no era consciente de que mentía en el 2010 cuando decía que era inocente de todo punto efectivamente claro pero mentía en los delitos que he cometido sí vale no no digo porque yo creo que eso también nos va a ayudar a lo largo de los minutos estos usted ha tenido que pedir diferentes bueno ha tenido que pedir un crédito de 3 millones de euros a bancaja en un momento dado para pagar alguna de las fianzas ¿es esto cierto? sí no era bancaja era el banco valencia banco valencia 3 millones de euros ¿sí? no me preguntaba porque claro con lo difícil que es obtener un crédito hoy en día y usted atribuyendo o demostrando ingresos de 100.000 euros anuales pues o la hipoteca que tenga que pagar o la cuota de devolución de préstamo es brutal o espera usted durar o espera el banco que usted dure más años que Matusalén porque no parece muy fácil hacer frente a eso pero bueno me perseguía esa duda usted dijo en el año 2006 ¿me dejará responder a eso? sí mire ¿usted cree que la instrucción no se ha encargado judicial no ha hecho bien su trabajo viendo hasta el último detalle en qué condiciones se me habían conseguido este préstamo en qué condiciones yo devolvía las cuotas mire el final de este préstamo para pagar los intereses fue una dación en pago de un piso que había heredado de mi padre durante estos diez años le garantizo que los órganos judiciales y la fiscalía han hecho bien su trabajo y ellos han llegado a la conclusión de que el préstamo y todo lo demás era absolutamente legal y por esto soy inocente de cualquier tipo de enriquecimiento ilícito o delito fiscal sí enriquecimiento ilícito que no es igual en diciembre del 2006 alguien dijo con la corrupción tolerancia cero ¿está de acuerdo usted con esa aseveración? absolutamente la dijo usted puede ser no, no, puede ser no es la dijo usted bueno, si usted lo dice y está en la cárcel no por lo que yo diga ahora sino por lo que usted ha hecho es decir, usted no está en la cárcel por lo que entiende que son mentiras o calumnias sino por sus hechos probados que son delitos y que tienen que ver con lo que en este país en el Estado español se viene a conocer quizás de manera muy genérica o muy global como corrupción es decir, porque la gente en la calle no entra al detalle que igual es bueno que lo haría pero no entra al detalle de si es prebadicación es cohecho pasivo es tráfico de influencias y así podría seguir fraude enriquecimiento ilícito etcétera, etcétera habla de corrupción y usted dijo en el 2006 que con la corrupción tolerancia cero no se la aplicó le quiero hacer otra otra pregunta es cierto que usted no, puedo contestar es una pregunta no, no era una pregunta pero bueno, conteste si quiere vale efectivamente yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esta frase yo sé los delitos que he cometido y por los que estoy aquí pero alguien ha dicho al cesto que usted yo no estoy aquí por robar que quede claro es decir sí estoy por los delitos que he cometido ¿de acuerdo? pero no por los que no he cometido bien hubo mucha polémica en su momento y usted lo conocerá mejor evidentemente en torno al piso de 500 metros cuadrados que se compró en esa zona de Mallorca que antes le han referido y se llegó a señalar por por quien investigó esa realidad que usted pagó a los proveedores con billetes de 500 euros digamos a los que vamos proveyeron el piso no el piso en sí sino pues lo que fuera toda la reforma equipamientos y demás ¿es cierto que usted pagó eso con billetes de 500 euros? No el 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 único consuelo como he dicho antes de yo no yo no aspiro a que ustedes lo entiendan pero es imposible desde mi posición defenderte de todas las cosas que se dicen algunas ciertas y otras muchas no ciertas cuando tienes que enfrentarte a un proceso judicial de una pieza de vida de una causa de vida en 28 es imposible solo hay una salvación una esperanza a la que te agarras bueno cuando esto acabe la justicia dirá si hay o no hay delito y resulta que esto ha acabado y la justicia ha dicho que yo en este piso en estos pagos no he cometido ningún delito fiscal no he cometido ningún delito de enriquecimiento ilícito no he cometido ningún delito de apropiación indebida claro al final también se cuestiona lo que ha sido el resultado de la actuación judicial a mi no me queda ninguna defensa porque usted va a seguir diciendo esto no no yo no insisto yo le estoy preguntando sobre cosas que usted ha dicho yo le estoy diciendo si me parece bien o mal la cuantía de las condenas o la absolución yo ahí no estoy entrando usted no dijo que ese dinero porque lo dijo usted no dijo que ese dinero provenía en todo caso de un negocio familiar de una zapatería yo he demostrado y por esto estoy absuelo en este caso la procedencia de todo el dinero que se utiliza dijo lo de la zapatería es que es así claro no es una zapatería es mucho más complejo una mina de coltano de oro tendría que ser para sacar tanta pasta pero bueno no no que es mucho más complejo lo he explicado está explicado en causa judicial si usted quiere que repitamos el debate lo único que le digo es que de esta causa de la que usted parece que de una forma subliminal me está acusando le digo que estoy absuelto le voy a preguntar ahora sobre otra causa a ver si tengo suerte y de esta me puede contestar si no puede contestarme porque está en curso pues me lo dice lo que no va quizás evitar es que yo haga las preguntas porque las voy a hacer sobre cosas que usted ha declarado en algún momento de las diferentes fases de instrucción usted admite que adoptó decisiones administrativas injustas por ejemplo en lo referido al hospital público de Baleares está está subjudice está subjudice no puedo lo siento se urdió un plan para mañar he intentado contestar a todos si si no se lo reprocho entiendo que no me conteste creanme que no si si le entiendo pero usted se entienda que yo quiero formular las preguntas porque creo que quien pueda estar viendo esto que también puede ser masoquismo no lo niego pero que quien pueda estar viendo esto pues pueda tener interés en conocer algunas cosas es cierto es cierto que se urdió un plan para mañar el concurso del hospital son espases a favor de OHL no puede contestar yo creo que esto es bueno que tenga un seguimiento por parte de esta comisión porque el señor Villarmir en esta misma comisión donde parece que todo el mundo está obligado a decir verdad también él por muy poderoso que sea dijo que jamás había participado de cosas de este tipo cuando esto deje de estar subjudice a lo mejor vemos que alguien ha incurrido en algún tipo de delito para con esta comisión digo porque la señora Aina Castilla consejera de sanidad también corrobora esta versión sobre el trato de favor no ya trato de favor sino sobre la disposición absoluta para que OHL hiciera esto vino la instrucción de Génova me permite una puntualización si solo que es bueno recordar que el señor Villarmir no se llevó este contrato bien vino la instrucción de Génova que no es poco que no es poco vino la instrucción de Génova no, ninguna no esto también está subjudice podría haber se podría haber acogido lo mismo usted declaró en su momento declaró que la instrucción venía de Génova perdóneme pero retiro lo que he contestado antes porque no puedo hacerlo me he tocado no puedo responder a ninguna pregunta relativa a los que usted señaló que la puerta fue quien le comentó el interés en que OHL fuese la adjudicataria usted señaló que la puerta le entregó un sobre con las instrucciones que debía seguir la mesa de contratación y cuyo contenido había sido confeccionado por la propia constructora eso de alguna manera conecta lo que Barcenas ha señalado de más de una ocasión cuando dice que Villarmi era uno de los grandes financiadores del Partido Popular y cuando comenta por ejemplo que donó 300.000 euros para la campaña electoral del 2011 sé que está subyúdice pero yo creo que todo esto va a ser bonito cuando se desvele de alguna manera y cuando los jueces dicten sentencia porque puede estar entretenido ver que grandes pregostes pues pueden mentir solo puntualizar que el señor Villarmi no se llevó este contrato vale cuando que quede claro sí, sí, sí cuando usted cuando usted en algún momento de algunas fases iniciales o de hipotéticas bueno, hipotéticas no de negociaciones previas con la fiscalía para intentar llegar a un acuerdo dice que un alto cargo del PP le pidió añadar le pidió amañar perdón lo de son espases y que si llegan a un acuerdo en el caso de que llegan a un acuerdo si lo dice si dice el nombre temblará el sistema se refería al mencionado con anterioridad al señor Laporta o estamos hablando de alguien con capacidad mayor para hacer temblar el sistema yo yo nunca mire esto está subyúdice y no puedo contestar pero yo nunca he dicho que si yo digo no sé qué temblará el sistema ¿estás seguro que no lo ha dicho nunca? nunca igual le falla la memoria como lo de con la corrupción tolerancia cero que lo había dicho usted mismo y le parecía una cita muy apropiada de quien la hubiera dicho no me falla la memoria se lo garantizo bueno pues lo vamos a ver con tiempo pues con tiempo siempre y cuando acepte acepte el resultado porque si después resulta que con el tiempo tampoco se acepta yo soy muy deportivo yo voy a aceptar el resultado y si no pedimos el VAR vale por eso vamos a pasar a otra cuestión que también me interesa mucho porque supongo que el tiempo se me estará agotando esta es igual otra de las cuestiones que también está subyúdice y no me puede contestar pero también la comento ¿acordó usted con Arenas en ese momento 2003 secretario general del Partido Popular recibir 21.000 euros netos cuando deja usted de ser ministro de Medio Ambiente vamos ahora pasamos al 2003 ¿verdad? sí vale el señor Arenas era secretario general del partido yo dejo de ser ministro para presentarme a la campaña como candidato a presidente Balear y efectivamente el señor Arenas me recibe el sospecho y entiende mi situación y lo que hacen es ponerme en nómina yo he declarado por esta cuestión en la Audiencia Nacional siento no poderle aportar a usted la documentación porque la entregué y debe estar en el sumario en la Audiencia Nacional entregué las nóminas y mi declaración de renta o sea que la decisión la decisión de ponerle en nómina la toma Javier Arenas sí pues yo pediría a esta comisión que revise también la comparecencia del señor Javier Arenas porque en todo momento dice que jamás dice la palabra jamás creo porque yo lo he hecho el esfuerzo tomó ninguna decisión de índole económica alguien está mintiendo y es usted o es el señor Arenas bueno pues yo tampoco creo que el señor Arenas hiciera nada que no estuviera en su función como secretario general es que él decía que en sus funciones como secretario general no estaba a tomar ninguna decisión económica absolutamente ninguna y no lo dice el solo también lo han dicho otros altos dirigentes del Partido Popular pero me refiero a él porque usted en este caso concreto tiene una relación directa el repaso lo podríamos hacer con muchos más digamos que es una de las líneas de defensa que se ha seguido lo único que no recuerdo y me tiene que perdonar es que se me habla de 21.000 euros yo no recuerdo la dos mensualidades 10.500 y 10.500 no yo creo que es menos mucho menos si en los papeles de Bárcenas se habla viene más viene más fraccionado hay una de 8.400 otra de 4.372 y alguna otra cifra que podría buscar porque la tengo por aquí pero que de memoria no me acuerdo a mí todo lo que me han pagado me lo han pagado oficialmente con nómina y creo que las cantidades eran inferiores a usted se lo han podido pagar de la manera en que usted señala yo no lo dudo lo que no podrá usted conocer porque no tendría por qué conocerlo es el origen o el punto de salida de ese dinero y parece que en los papeles de Bárcenas aparece más de una parte donde pone para piso con cuantías de ese tipo y son cuantías que alguien pudiera entender que se refieren a la casuística a la que estamos hablando es decir la de este dinero que usted acaba de señalar que Arenas determina que hay que pagarle metiéndole en nómina no voy a extenderme más con eso yo creo que he obtenido la claridad que quería con esto de cuál es el papel de cada cual a la hora de determinar responsabilidades incluso económicas y ya para terminar aunque me dejo muchas cosas seguro pero para terminar y por no por intentar distendir un poco le voy a preguntar sobre una cuestión verá en esta comisión a lo largo de todo el tiempo que le estamos dedicando hemos visto que la corrupción tiene muchas ramificaciones y que se manifiesta de diferentes maneras puede ser a través del sobreprecio o el sobrecoste de las obras puede ser a favor de adjudicaciones cuasi a dedo puede ser a través de un enriquecimiento ilícito que se da cuando alguien hace intermediador entre empresarios y cargos públicos y se queda con una parte pero lo que todavía no habíamos visto o por lo menos yo todavía no había visto era que pudiera existir una forma de corrupción que fuera transparente porque se se registra por ejemplo en los gastos del gobierno de Balear pero se hace bajo una partida diferente a la que ha sido real me estoy refiriendo al gasto de 50.000 euros en un burdel de Moscú llamado Rasputin resulta que ustedes pues se gastaron los 50.000 euros en este burdel moscovita llamado Rasputin pero decidieron que el gobierno tenía que pagar ese gasto y presentaron la factura correspondiente entiendo que en la factura el concepto no será burdel-moscovita será asesoría o intérpretes o algo por el estilo me genera una cierta curiosidad me gustaría saber cuál fue el concepto o epígrafe bajo el que se pudo justificar este gasto pues entiendo comprenderá que a mí no me hizo ninguna gracia aunque pueda resultar llamativo pero la cantidad no me cuadra yo creo que era mucho menos pero efectivamente dimitió hice dimitir inmediatamente al director general que había sido el responsable de estos gastos Muchísimas gracias señor Matute gracias señor Mata Bien, tiene ahora la palabra en representación del grupo parlamentario Ciudadanos la señora Rodríguez Buenas tardes ya señor señor Mata Aquí Buenas tardes para que se haga una idea de cómo ha ido evolucionando esta comisión de investigación comenzamos con el nombre de la el nombre de esta comisión como la presunta financiación irregular del Partido Popular y ahora ya la hemos modificado hacia la acreditada financiación irregular del Partido Popular Usted ha tenido una dilatada carrera ha ocupado cargos de distintas responsabilidades tanto a nivel de las Islas Baleares como a nivel nacional pero tengo que decirle que por esta por esta sala y por esta comisión han pasado muchísimas personas con distintas responsabilidades con distintas imputaciones con distintas condenas pero en materia de casos de corrupción el número de sentencias que usted lleva sobre sus espaldas nos abruma y a mí personalmente me abruma totalmente de hecho es totalmente imposible citarlas todas sin que se me acabe el tiempo señor Mata entre ellas algunas voy a nombrar algunas de las que ya han nombrado algunos de mis compañeros como el delito de cohecho relacionado con la contratación ficticia de su mujer las penas de inhabilitación por el caso tanto del Palmarena como el Palacio de la Ópera los nueve meses de prisión por el delito de tráfico de influencias también el caso que usted ya ha dicho que está ahí en la cárcel precisamente por eso pero es que hay un dato y es que va acumulando tal cantidad de inhabilitaciones que como sigamos este paso señor Mata va a tener que pasar varias generaciones para poder llevar todos esos años de inhabilitación a término todavía tiene pendientes varios juicios creo que también lo ha reconocido y sinceramente creo que usted es un claro ejemplo de la connivencia de la impunidad de la que gozaba parte de la vieja política de este país y que no ha entendido que a los ciudadanos se les tiene que merecer respeto no solamente porque se les gobierne sino porque se les gobierne con decencia y con lealtad más allá de eso ha comparecido aquí como ya le dije mucha gente involucrada y usted realmente me ha abrumado le quería preguntar si tiene algo que decir a esta comisión y si puede explicarnos por qué razón ha sido tantas veces condenado por qué tiene tantos juicios pendientes y por qué llega llegamos a la situación de que me abrume la cantidad de casos que tiene usted entre abiertos y condenados en comparación con el resto de ponentes que hemos tenido aquí en la comisión sí y además muchísimas gracias porque me da oportunidad de explicarlo pero tampoco se entienda demasiado que no tengo demasiado tiempo señor Mata vale perdóname mire yo tengo una causa principal una es la del Palmarena del año 2008 por las razones que sean procesales o las que sean esta causa se divide en piezas y ni más ni menos que se divide en 28 piezas cada pieza puede ser un juicio o no de las 28 yo soy encausado en 20 y en 8 no naturalmente estas piezas si se pueden transformar en juicio y hay sentencia puede parecer que se está condenando a nuevos delitos sí eso ya nos lo comentó antes pero me refería a algo concreto señor Mata para poder seguir incluyendo en preguntas y que podamos direccionar mejor su comparecencia y que usted pueda comunicarnoslo de manera mejor así que si puede ser telegráfico para continuar se lo agradecería de todo corazón yo también quiero explicárselo es que no sé si usted conoce este detalle pero es muy importante mire al ser al tener una causa solo puedo ser condenado por un delito una prevaricación continuada en 28 si usted quiere pero una no puedo ser perjudicado porque todo se tendría que haber juzgado en una sola causa y en un solo juicio por lo tanto yo solo tengo un delito la pena solo puede ser la aplicable a una causa no puede multiplicarse por 28 la ley no lo permite se lo ruego que lo mire no lo permite por mucho que usted enumere siento estropear el titular porque es llamativo claro 100 años de mi prevaricación no es verdad yo no he dicho esa cantidad pero gracias por ilustrarnos con la cantidad usted señor mata ha sido usted señor he dicho varias generaciones señor mata sí pero no había dado la fecha así que gracias por ilustrarnos me puede dejar me puede dejar acabar usted ha dicho varias generaciones no es cierto señora perdone es una prevaricación continuada pero una y solo los años de una prevaricación está claro que usted tiene un máster en casos de corrupción sobre sus espaldas más allá de eso señor mata usted ha pasado 10 años ha tenido 10 años muy intensos como miembro del partido popular en los cuales además tiene que respondernos y durante esos años además tal y como ha dicho la reciente sentencia de la audiencia nacional se ha justificado se ha aseverado de que sí que existía una contabilidad B del partido popular que se repartían sobre sueldos que se financiaba irregularmente que se concedían licitaciones a empresas que donaban al partido y también que este iba dopado a las elecciones en concreto la audiencia nacional señor mata extrajo tres conclusiones tres conclusiones principales la primera de ellas y le pregunto considera que el partido popular junto con los corruptores que han sido condenados han actuado como una empresa criminal conjunta tal y como ha considerado probado la audiencia nacional y también le digo que me motive si entiende por qué ha existido esta motivación para actuar de esta manera tal y como asegura la audiencia nacional a mí no me consta ni me ha costado no le consta que se haya funcionado de esta manera no no me consta considera dígame sí perdón sí considera que se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central autonómica y local tal y como ha considerado probado la audiencia nacional en Baleares no consta pero usted también ha sido ministro sí y a mí como ministro en absoluto me consta nada de todo lo que me está diciendo entonces usted pertenecía a un partido ejercía y tenía posiciones de poder dentro de ese partido como hemos visto ha participado en un entramado con distintas sentencias que ya tiene a su espalda pero no tenía ni idea de nada de esto que está aseverando la audiencia nacional absolutamente nada y le quiero puntualizar las sentencias que yo tengo después de 10 años a mis espaldas son 9 meses de tráfico de impunencias la pena actual del caso 2 me puede poner en mis espaldas lo que quiera pero las que tengo no es considera que la finalidad de dichas actividades criminales era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público tal como ha considerado probado la audiencia nacional no me consta a mí a mí me pasa algo muy curioso con usted señor Matas que al principio se estaba flagelando y asumiendo el mea culpa de todo y cuando le estamos preguntando y yo personalmente por cosas muy concretas que han sido acreditadas en este caso por la audiencia nacional parece que usted nunca estuvo en ese partido porque no le costa absolutamente nada entonces realmente porque yo era presidente del partido rural de Baleares y en mis tres años de ministro yo le garantizo o sea más yo le diría vamos usted no me conoce a mí pero en mis circunstancias no hay nada que le impida decirle oiga pues sí pero yo le garantizo que en los tres años de ministro yo no tuve ninguna constancia ni ninguna sospecha de que nada de esto se podía producir claro pero yo le estoy hablando de tráfico de influencias le estoy hablando también de de esa obtención ilícita de importantes beneficios económicos y usted ha sido condenado a nueve meses de prisión precisamente por un delito de tráfico de influencias entonces o me miente en algún momento o se está haciendo un lío y no me lo está explicando bien no 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 yo le digo que lo que yo soy responsable es de los delitos que yo he cometido y yo he cometido un tráfico de influencias con un tema de una adjudicación de una empresa de agencia balear de noticias y la pena de dos que es la que estoy cumpliendo donde me he declarado culpable y he reparado el daño de esto soy responsable lo siento pero de lo demás a mí no me consta ningún tráfico de influencias en Génova ni cuando yo era ministro ni cuando yo tuve oportunidad de tener relación con el partido de Madrid al menos para mí señor Matas la contundencia de la sentencia que le cité me parece totalmente incuestionable y la de la misma ya se han derivado distintas consecuencias le voy a hacer preguntas muy concretas al respecto ¿supo alguna vez de la existencia de esta financiación irregular en su partido en el partido popular? no ¿nunca jamás? nunca jamás ¿en alguna ocasión cobró comisiones de empresas adjudicatarias de obra pública a cambio de donaciones al partido popular de Baleares? nunca nunca jamás ¿nunca jamás? no, además está demostrado 10 años de instrucción ¿cobró usted sobre sueldos como presidente autonómico del partido? no nunca ¿nunca jamás? nunca jamás le recuerdo le recuerdo algún paréntesis que en esta comisión está obligado a decir la verdad cierro el paréntesis considera que a raíz de la sentencia le reafirmo que digo la verdad considera que a raíz de la sentencia algunos líderes del partido popular deberían asumir responsabilidades políticas por las irregularidades que ocurren a su alrededor y bajo su responsabilidad es un asunto que no me compete y no voy a responder tiene constancia de que haya sido alguno yo entiendo que no querrá responder pero puede dar algún indicativo que nos haga que nos dé luz sobre esto perdón no entiendo la pregunta perdón que sé que no quiere responder directamente porque lo acaba de decir pero que si puede usted ha sido bastante hábil y ágil durante la ponencia de hoy seguro que encontrará el camino para poder dar luz sobre este tema no, es que a mí no me consta este tema y además a las personas que yo conozco no tengo ninguna duda de su comportamiento sinceramente las personas señor Mata según dice la sentencia usted confesó sus actos y asumió la correspondiente responsabilidad ¿esto es cierto? ¿usted asumió qué? ¿qué es lo que asumió? la correspondiente responsabilidad sobre el tema en Baleares sí, sobre todo lo que se le imputa sí, sí sí, sí entonces sobre todo lo que se le imputa reconoce que que ha sido culpable y también se hace responsable sí, sí soy responsable sobre todo todo lo que se le imputa vale no, no no, no se me imputa no después de 10 años todo lo que he sido declarado culpable vale y sobre los casos abiertos asume su responsabilidad bueno los casos abiertos están en su judicia y por lo tanto yo no puedo decir nada usted ha dicho en el día de hoy que nunca ha dicho jamás que el Partido Popular se financiase ilegalmente ¿de dónde cree o cómo cree que nos llegan a nosotros esas versiones y se han publicado esas versiones de que usted lo ha dicho? bueno yo yo hablo lógicamente del Partido Popular de Baleares y yo creo que usted no está hablando del Partido Popular de Baleares si usted está hablando del Partido Popular y del Nacional es un tema que yo desconozco de dónde le llegan y por qué llega usted a esta conclusión señor Matas es que usted me está recordando a la señora Calvo cuando hablaba del desdoblamiento de la personalidad del señor Sánchez el Partido Popular es el Partido Popular y responde en su caso por el Partido Popular que luego haya piezas separadas en cada comunidad autónoma lo entendemos pero es que usted me está hablando como si fuesen dos entes totalmente diferentes que trabajan de manera distinta y que no tienen relación entre ellas lo siento pero en este caso permítame y no me malinterprete usted no conoce el funcionamiento del Partido Popular no, lo conoce muy bien la justicia de este país lamentablemente y gran parte de los ciudadanos me parece bien y de hecho gracias a ese funcionamiento o al mal funcionamiento creo que usted está compareciendo hoy desde donde está compareciendo bueno yo creo que estoy compareciendo por otra cosa estoy compareciendo porque he cometido un error administrando el dinero de los ciudadanos es distinto a la financiación de un partido y en las circunstancias a las que usted se refiere quiero que vuelva a acostar en acta señor Matas que usted ha dicho que el señor Javier Arenas fue el que le puso en nómina lo han recordado otros portavoces usted lo ha dicho y desde aquí también pedimos que se vuelva a revisar todo en este caso todas las actas de esta comisión porque él lo negó tajantemente y quiero que vuelvan a acostar en acta yo le podría preguntar varias cosas pero quiero ir ya a la parte final hay una cosa que es curiosa y que es común entre muchos de los integrantes del Partido Popular de los que fueron integrantes del Partido Popular y que han sido cargos de responsabilidad que ahora están condenados y que muchos están en prisión o personas que han tenido relación con el Partido Popular y que ahora están en prisión que asumen el mea culpa y que no dan información es decir ustedes asumen toda la culpa de todos los actos y de cualquier manera intentan evitar en este caso colaborar ¿qué es lo que les pasa? ¿por qué llegamos a este punto en común entre todos que aún estando condenados aún compareciendo algunos desde la cárcel como es en este caso siguen defendiendo algo y asumiendo toda la culpa de absolutamente todo ¿qué hay detrás que nosotros no sabemos todavía señor Matas? Pues yo creo que usted misma está intentando ligar el hecho de que yo esté declarando desde aquí porque claro esto tiene aquí una connotación entonces con que yo esté declarando en este caso desde este centro penitenciario con la financiación del partido y con usted le interesa averiguar no le estoy preguntando el problema es que son dos cosas distintas ¿vale? yo estoy aquí porque ha cometido un error con el caso entonces esto nada tiene que ver con la financiación del partido y creo que a lo mejor su duda radica en el hecho de que en este caso los partidos autonómicos son bastante está créame no sé si se ha cambiado ahora pero el funcionamiento en el partido popular al menos en mi época los partidos regionales las sedes regionales tenían una funcionamiento una organización muy estanco muy estanco y quizás para ser tan estancos hay tantas cosas en el mundo por ejemplo entre Valencia Madrid Baleares etcétera etcétera Jolín para ser tan estancos han compartido demasiadas malas manías no tiene ningún tipo de sentido señor Matas porque entiendo que intenta justificarlo como una pieza separada pero al final están todos bajo un mismo bajo un mismo paraguas y casualmente las malas manías se han compartido para terminar señor Matas le voy a hacer le voy a hacer dos preguntas y espero que las responda realmente con toda la sinceridad ¿se arrepiente de algo señor Matas? ya le ha contestado antes ¿me la puede contestar otra vez? ¿me puede ilustrar de nuevo? sí de lo que he hecho en este caso de un tráfico de influencias de nueve meses y del caso dos porque estoy ahora y no sé a qué se refiere cuando compara Valencia Baleares le he preguntado si se arrepiente creo que son cosas muy distintas le había preguntado si se arrepentía de algo sí pero antes había afirmado que pasa lo mismo en Valencia no he dicho que se comparten malas manías para ser estancos pero lo que le vuelvo a repetir la pregunta señor señor Matas ¿se arrepiente de algo? ¿sí o no? sí ¿qué cosas haría de otra manera si pudiese volver atrás? pues evidentemente no haría no cometería los delitos que he cometido ¿sabe lo que pasa señor Matas? y ya concluyo y esto ya no es una pregunta es simplemente una reflexión que nos ha pasado con varios de los ponentes que hemos tenido aquí pedir perdón está bien pero estaría muy bien que pidesen perdón antes de hacer todo lo que han hecho antes de hacer todo lo que han hecho nos gustaría la verdad que no solamente a mi partido político sino a todos los ciudadanos de este país que todos aquellos que cometen irregularidades utilizando sus puestos de poder en la política antes de cometerlos miren hacia adentro y decidan si tienen que pedir perdón para no tener que hacerlo después simplemente eso me hubiese gustado que se hubiese arrepentido antes que se hubiese dado cuenta por el camino y no cuando le ha caído la condena encima muchas gracias señor Matas sí ¿me permite por favor? no era una pregunta la señora Matas era simplemente el cierre de mi comparecencia y espero que lo respete antes del juicio del caso NOS antes del juicio del caso NOS vendí lo que tenía puse ingresé todo el dinero en la cuenta del juzgado reconoce mi culpa y reparé el daño antes del juicio sí fue antes del juicio pero no durante mientras estaba efectuando ese delito tiene usted razón tiene usted razón y por esto y por esto me arrepiento tiene usted razón muchas gracias señor Matas muchas gracias señora Rodríguez tiene ahora finalmente la palabra en representación del grupo parlamentario popular el señor Rojas muchas gracias señor presidente con su venia señor Matas gracias por su comparecencia nuestro grupo no va a realizar ninguna pregunta la justicia le está juzgando pues sea la justicia la que le ponga en su balanza simplemente queremos hacer algunas consideraciones en torno a esta comisión y al desarrollo de la misma y a lo que se ha producido aquí esta mañana no vamos a realizar desde el grupo popular ningún juicio paralelo lo que hemos visto hoy a nuestro entender es lamentable es una revisión de un juicio casi como si esto fuera una segunda y tercera instancia segundas sentencias o terceras sentencias que se pretenden poner aquí en una mañana en el congreso de los diputados sin tener legitimidad para ello sin ser nuestra misión ni nuestro cometido incluso reprochando a la justicia el haber puesto unas penas o haber puesto otras como hemos escuchado esta mañana ¿qué necesidad hay de esto señoría? no es razonable pensar que no hay ninguna necesidad de enmendar la plana a una instrucción que ha llevado que ha llevado diez años esto no es de una comisión de investigación en una mañana en el congreso ni es su competencia ni se entiende que es su función esta comisión no debe de caer en la tentación de realizar un juicio señoría nosotros no somos jueces no somos fiscales simplemente tenemos un mandato parlamentario para analizar las posibles responsabilidades políticas como aquí se ha puesto de manifiesto y como al parecer a vinitio era el objeto de esta comisión de investigación luego se ha visto claramente que no pero estas responsabilidades políticas señorías han de ser en exclusiva del partido popular como luego el devenir de los acontecimientos en la propia comisión ha demostrado que no está claro que no señorías porque el partido popular no las tiene y en su caso de haberlas tenido las ha asumido más que con creces como ustedes pueden convenir conmigo aunque algunos grupos quieran ya tener las conclusiones hechas y declarar responsable al partido popular lo harán valga la redundancia bajo su exclusiva responsabilidad y con su suma parlamentaria pero no al dictado de la verdad al menos de lo que pensamos desde el partido popular aquí ha habido declaraciones en comparecencias y lo vamos a analizar en profundidad cuando tengamos que escribir las conclusiones del todo punto gravísimas y que implican una alta responsabilidad política para otros partidos declaraciones del tenor de que la operación Gürtel es creada por el partido socialista eso se ha dicho aquí en sede parlamentaria por poner tan solo un ejemplo porque hay muchos más donde la financiación del partido socialista y de otros partidos queda claramente lo que ha dicho estas declaraciones vienen de comparecencias que no han citado que no ha citado el partido popular que han citado los propios partidos que luego se han visto salpicados por estas declaraciones si se pretende transparencia señorías porque esas fuerzas políticas cuya financiación está siendo cuestionada por algunos comparecientes no se someten voluntariamente al escrutinio parlamentario esta respuesta señorías carece de valo alguno salvo aquel que indica que la comisión fue creada exclusivamente para desgastar al partido popular esta comisión ha de ser cerrada cuanto antes señorías porque cada día que pasa se ensancha el concepto de causa general contra el partido popular el juicio universal que ha citado convenientemente el señor Trillo esta mañana y con muchas garantías y aseveraciones jurídicas que indican que está en lo correcto porque ese juicio universal esa causa general es algo clara y nítidamente prohibido en derecho y en democracia acaso señorías el mismo señor Sánchez en su intervención en la moción de censura cuando dijo aquello de que el partido popular no es un partido corrupto de verdad lo creo creo que hay militantes creo que hay diputados creo que hay concejales que hay personas que desempeñan y defienden su tarea y el modelo de sociedad que defiende su ideología de manera honesta y limpia porque aquí si eso dijo el señor Sánchez hace unos meses representantes del partido socialista le enmiendan la plana y dicen lo contrario que categoría especial tiene esta comisión que incluso contradice a su propio partido eso dijo el señor Sánchez sí señorías hace unos meses quiero pensar que era el mismo señor Sánchez que hay ahora y prometo no preguntárselo a la vicepresidenta del gobierno a la señora Carlos señorías esta comisión se hizo para echar al gobierno del partido popular Joan Tardá Dixit en esta misma comisión pues una vez cumplido este a nuestro parecer ominoso propósito ¿qué sentido tiene la comparecencia de hoy? ¿qué sentido tiene esta comisión señorías? ¿acaso no se ha leído la sentencia de la Gürtel tan citada y recitada en estas columnas que sin ser firme dice a las cralas que el partido popular fue partícipe a título lucrativo esto es nunca conoció ni participó en el lodazal donde ustedes o algunos de ustedes lo colocan? ¿acaso tampoco quieren explicar aquí los archiconocidos informes de la IGAE o de la UDEF que niegan que exista causa-efecto entre adjudicaciones de obra pública y donaciones y la posterior resolución del juez Ruz archivando la causa ¿de verdad creen que los ciudadanos no van a colegir que con esta comisión algunos partidos quieren echar humo sobre sus propias figuras? ¿no habrá lecciones que dar al partido popular por quien no se las quiera aplicar a sí mismo? esa puede ser nuestra aseveración en estas conclusiones en la mañana de hoy porque durante esta semana señorías donde se alarga esta comisión hemos visto como hay declaraciones que salen en la opinión pública del caso de Miguel que afectan de manera muy grave diría que gravísima al PNV y a su financiación o las tarjetas black de la Junta de Andalucía con gastos en prostíbulos que afectan centralmente al partido socialista o la investigación de la audiencia nacional esta misma mañana señorías con un nuevo golpe al 3% por amaños de adjudicaciones públicas del gobierno del PDCAT en Cataluña o en ámbito administrativo en principio pero puede que luego llegue más allá donde el tribunal de cuentas pone en serias dudas las cuentas del partido de ciudadanos señorías esta comisión no va a socavar la credibilidad del partido popular hablando de asuntos además de hace muchos muchos años el señor Clavel siempre cita que aquí se han traído temas a colación cuando él ni siquiera había hecho la primera comunión pero es que incluso ni siquiera había sido bautizado esa es la realidad de lo que hemos visto aquí en los últimos meses señorías el partido popular seguirá adelante con un noble objetivo muy distinto entendemos al de los partidos que buscan el descrédito de los demás como modus vivendi nuestro objetivo señorías será servir a España y a los españoles y sacar a nuestro país adelante como siempre lo han hecho estas siglas el partido popular cuando han gobernado nada más y muchas gracias señor presidente muchísimas gracias señor Rojas gracias señor Mata por su comparecercia a ustedes bien perfecto gracias a todos